Michoacán, para Félix Salgado, candidato a gobernador y próximo gobernador de Guerrero, que eran, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que hubiese razón, que si hubiese habido una falta, podían amonestarlos, primero, multarlos, segundo, pero quitarles la candidatura solo si estuvieran violando la ley de manera sistemática. O sea, a las primeras de cambio, los quieren sacar a la mala en la mesa de las candidaturas. Eso es un abuso, ¿no? Un atropello. Por eso el tribunal les dijo, hey, güeyes, corrigan esto, porque además el tribunal pudo haber restablecido la candidatura hoy, pero con alguna sanción, y si así hubiese sido, los compañeros sancionados no tenían ya a dónde acudir, porque el tribunal es la última instancia, por eso lo regresó al INE. Pero yo quiero felicitarlos, porque es un esfuerzo muy grande el que están haciendo quienes aquí están en plantón, la verdad, yo se los reconozco. Armando, porque se dice fácil, Armando y a todos los compañeras y compañeros, Armando Montero y a todas las compañeras y compañeros, porque es una chinga quedarse a dormir aquí, estar aguantando las inclemencias del tiempo, las dificultades. Las denostaciones. Uno que otro pañaguado, ¿qué pasa? Las denostaciones. Entonces, la verdad es que cuando uno hace cosas, pues siempre, ahí está el compañero presidente. Las denostaciones de la rata pestosa.